Hola chavos Esta vez les traigo un video del software de Gigabyte El RGB Fusion 1.0 Ok, este software lo puedes controlar desde la placa O desde lo que es la aplicación de PC Pero yo desde la placa lo controlo, les voy a decir ahorita por qué Tenemos el botón OFF Que apaga completamente las luces RGB de la placa Y de lo que esté conectado a ella, obviamente los ventiladores no Porque son del gabinete El modo de pulso Que lo que hace es destellar muy suavemente la luz El modo más reconocido, casi de las placas y dispositivos gamer Del mercado También tenemos el modo estático El modo estático deja completamente prendida todas las luces No es un modo que me llame mucho la atención Pero pues yo personalmente lo dejo en los ensambles El modo flash Que lo que hace es destellar la luz Como vemos, destellar muy rápido Podemos cambiar la velocidad con el 2.0 Pero realmente no sé si en este se pueda Una disculpa El modo ciclo de color Que también le podemos cambiar la velocidad A la que van ciclándose las luces No sé si en este se pueda cambiar En 1.0 no sé Pero con las B450 sí Generalmente sí se puede cambiar esa velocidad Con el software de la PC No en la placa Este, como les digo Este modo es el que se tarda más Para cambiar de color Y una disculpa por la marina de cables Que se puede ver ahí Este, todavía me faltaba hacer Lo que es el acomodo de cable Y todo lo demás Para entregarla al cliente Pero pues ahí lo tiene Este, está bastante bueno Tiene su paleta Tiene su paleta de colores completa La placa Aunque los modos Les digo No son de cosas del otro mundo Son bastante sencillos Por ahí he visto Que otros fabricantes Sí tienen Modos bastante más completos Pero No sé si en B450 No sé si en las B450 450 o 350 lo tengan Entonces yo en lo personal Lo dejo en modo estático O en modo de pulso Para entregarlo al cliente Y me parece bastante interesante Es la primera vez Es el primer ensamble que hago con RGB Obviamente ahorita ya tengo otro ensamble con RGB Que es el mío Pero es el primero que hago Y me gusta bastante jugarle a la A la paleta de colores Entonces un poco De lo que podemos checar de la placa Es que además Como ya los que tienen GB De esta generación sabrán Tenemos el Smart Fan 5 Que nos permite Modificar la curva de los ventiladores Prácticamente ¿No? Monitorizar los ventiladores Este Checar Poner las alarmas de los ventiladores Y todo Cuando está en este Cuando se está en Ya superando una Una cierta temperatura Límite que podemos poner Tenemos las cuestiones del chipset Tenemos las cuestiones del power Una placa bastante Bastante buena Que es la AB350 Gaming 3 En lo personal me gustó Y espero que les haya gustado Este video de la placa Y del RGB Fusion Adiós chamacos